Otra oportunidad en playoff, ya que sobramos Margarita, no tuvimos buen año, pues nos pudimos pasar y bueno, aquí estoy con la guayra, ¿no? Para encima, como dicen ellos. Woody Bailey ya te dijo el rol que vas a tener, porque entiendo que te pueden usar como chores todo y tercera base también, ¿no? Todavía no hemos hablado, no hemos hablado, no hemos sentado a hablar porque no nos dio tiempo, salimos a practicar rápido, pero hoy estoy jugando tercera y ya yo vengo como que con eso, veo García o tercera, pero yo vengo a hacer trabajo de donde me voy. Alberto, ¿crees que es una recompensa esa gran temporada que ha tenido que, no sé si no lo considera, no lo considera el paso del año, ¿no? Y ahorita te toma la guayra para que hagan el run-robin y es un rol importante, ¿no? Sobre todo por la sustancia, por la división de Miguel Cogu. Bueno, sí, claro, es algo como que, algo positivo para mí. Estuve una tremenda temporada, buena temporada y... Y me toma de refuerzo los tiburones de la guayra. Es algo como que, positivamente para mí, ir creciendo, creciendo. Saber que todavía hay Alberto para rato, aquí estoy en los play-offs ahora. Lamentablemente no es con los dos bravos de Margarita, pero sí es con los tiburones de la guayra. Por ahora, este va a ser mi equipo en los play-offs. Y bueno, voy a dar todo por el todo por ellos y seguir adelante. Alberto, la escogencia, en principio, parecía que se esperaba que alguien la pudiera escogerte a ti en vez de Gabriel Noriega. Pero no te escogió a ti, sino Gabriel, y luego te escogió la guayra. Tú recogiste a Zulean en la 2008-2009. ¿Será que no hubo algo allí, como por respecto al equipo? ¿Tuviste alguna diferencia con ellos en ese momento? No, no, no. Para nada. Nosotros estamos bien. Siempre hago con ellos. Quedamos muy bien parados en el 2008. Me fue bien con ellos. Me fue bien. Le hice el trabajo, lo que yo quería. No pensaba que tampoco iba a batear. Y sí le hice el trabajo en la ofensiva también. Y en la ofensiva, bueno, ni hablar, ¿no? Pero son cosas de que... De que ellos necesitaban a lo mejor algo más. A lo mejor necesitaban algo más. No pudieron correrme o no quisieron. Quisieron ir por otra opción para ver. Pero de verdad que yo estoy muy contento con ellos. La oportunidad que me dio en el 2008. Y de verdad que es un equipo aguerrido. Como dicen allá en el Zulia. Y bueno, él es inventado, ¿no? Exacto, por eso también. Alberto, has jugado en contra de este equipo, ¿no? Para tu visión, ¿cuál crees que es la fortaleza más grande que tienen los tiburones? Bueno, de verdad he jugado en contra ellos. Y de verdad el bateo es el que más siempre ha venido guerreando. El bateo siempre lo hemos visto fuerte porque todos tienen contacto, fuerza. O sea, el line-off tiene todo. Tiene todo. Habilidad, contacto, fuerza. Y eso es lo bueno de un line-off. Lo bueno de un equipo. Y sobre los pitchers también hemos visto pitchers bien buenos. Y de verdad que yo creo que va a ser un buen pladio para el tiburón de la guaira. Alberto, además de tiburones, ¿algún otro equipo estuvo interesado en ti? ¿O solo la guaira, como si no te vean tiburones, tendrán? Bueno, ya yo estaba allá en contacto con Dominicana. Ya en Dominicana me habían llamado. Ya estaba todo pactado para Dominicana. Estaba pensado irme hoy o ayer si nadie me agarraba aquí con las estrellas. ¿Algún equipo en especial de...? ¿Con las estrellas? Con las estrellas de Oriente. Iba para allá, para Dominicana. Mira, jugar con B por Bailey. Con Bailey, pues como manager, sabes que Bailey es un manager muy exigente. Ya lo conocen mucho, por supuesto. Pero el hecho de tener a Bailey, ¿qué te parece? Bueno, de verdad que me parece algo muy bueno porque ya yo lo conozco de Chicago. Estuvimos en Print Trainer. Sé cómo trabaja, sé cómo es él. Y es lo que le gusta, que juegue fuerte ahora del juego en el terreno y eso es lo que hago yo. Antes de sufrirte las ámaras, ahorita las vas a tener de tu lado, ¿no? Ahora las vas a tener de mi lado. Así es. Ahora vas a sufrir ellos.